Música Amigos, buenas noches. Una vez más nos encontramos con vosotros. Ante todo, agradeceros que nos abráis las puertas de vuestras casas para compartir este ratito de texturias de sobre una media hora. Sabéis que el tiempo justo para no cansar y para quedarme con ganas. Hoy tengo la suerte de que nos acompañe aquí en el estudio una representación de un pueblo precioso, coqueto, de la parte interior de la Costa del Sol. Yo desde 2004 tengo la suerte de disfrutar de su gente y siempre me han tratado hasta penamente. Hoy, además, es la segunda vez que su alcalde, don Fernando, Fernández Tapia, Rubano, don Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos visita nuestra población. Así es. Aquí a mi izquierda tengo a don José Rodríguez Vega. Hola, buenas tardes. El purgui de la Puebla de Casaya, Casiná. Sí, señor. Arte, torería, caballos, como dice nuestro amigo Marqués. Ahí está, ahí está. Y en la punta de la fila, a don Francisco Guzmán López. Don Francisco, que en el año 2009 saltó a la prensa, escrita por su burra Fabiola, que fue campeona de España en el primer morfológico de la raza andaluza, celebrado en Coen. Así que, buenas noches a todos. Y además sigue todavía criando. Bueno, pues con este ramillete vamos esta noche a desgranar lo que va a ser el próximo Sacac Coin, que se celebrará durante los días 12, 13 y 14 de abril. No me equivoco, ¿no? Exactamente. Esto de salir a la plaza sin muletes, sin nada, hacer nada más que horas, eso da, da, pero hay que hacerlo, para eso tenemos años. Bueno, y bueno, vamos a empezar por el señor Alcarde. Sí, amén. Señor Alcarde, primero, como es, gracias por acompañarnos por segunda vez. La primera vez que estuvo aquí fue el 21 de octubre de 2011, para la celebración del décimo aniversario de Ugra. Efectivamente. Y además lo celebraron hace la carrera, y tuvimos los dos de contar con su presencia, que venir de Coyamarchena es un paseíto. Sí, que lo es. Y más con las obligaciones que tenían los ayuntamientos. Pero bueno, aquí estamos. Y antes de nada, por supuesto, decirles que tenía a vuestra disposición esta casa, que es la vuestra. Yo me alegro mucho de que estéis aquí hoy, y sobre todo estáis, porque estáis preparando esa casa este año. El año pasado tuvimos la mala suerte de no celebrarse, además, precisamente usted salió en antena con nosotros, en el programa Caballo de la Radio en directo, explicándonos los motivos. Y además nos auguró el próximo año, si Dios quiere, y vamos bien, procuraremos hacerlo. Aquí estamos ya. Así es. Muchísimas gracias, Antonio. Yo, en primer lugar, quiero decirte que estoy encantado de estar una vez más en Marchena. Para mí es un placer. Y mucho más que nos acoja en estos estudios de televisión tan extraordinarios que tenéis. Y poder transmitir a toda la audiencia, pues, esa buena noticia. Esa buena noticia que es que sacas COIN 2013 va a ser una realidad. Efectivamente, la segunda vez tuve la ocasión de conocerte, que para mí ha sido un honor, y poder contar con tu amistad también. El año pasado, en el décimo aniversario de UGRA, y bueno, y desde entonces mantenemos una relación afectuosa y cariñosa, como es Así Eres Tú. Y bueno, pues, nosotros estamos encantados de poder transmitir a través de estas cámaras, pues, las bondades de un salón andaluz del caballo de pura raza española, que se celebran COIN desde hace ya ocho años, con la interrupción del año 2012, porque, como bien expliqué en su día, y estas cosas hay que explicarla para que se entiendan, las dificultades presupuestarias nos impidieron llevar a cabo la celebración del SACAP COIN 2012. Pero también auguré que, si las cosas iban como debían de ir, íbamos a hacer todo lo posible para que COIN retomara, retomara la celebración del Salón Andaluz del Caballo, y bueno, puedo deciros que ya es una realidad. Gracias a la financiación y la cooperación por parte de la Administración Supramunicipal, que es la Diputación Provincial de Málaga, que se ha comprometido a echar una mano, y, como no, gracias a Pepe, a Francisco, a Juan y a muchos amigos de la asociación ASACAP COIN, que es la asociación de amigos del caballo, que con su esfuerzo y su dedicación permanente hacen posible que este Salón Andaluz se pueda celebrar. Muchas veces ya sabes que no todo es el dinero. Es muy importante, porque sin dinero no se puede hacer muchas cosas. Pero además del dinero, de la línea de financiación que hay que conseguir para llevar a cabo estos eventos, hay que contar con muchos pilares fundamentales. Y uno de ellos es ASACAP COIN, gracias a, como digo, la predisposición y la dedicación que ellos dedican a esto. Luego están los ganaderos, naturalmente, que es con los que queremos contar, porque queremos que ASACAP COIN vuelva a hacer lo que ha sido. Y es uno de los encuentros más importantes de la península a nivel de caballo de pura raza española. Por lo tanto, yo quiero animar desde aquí también a todos esos ganaderos, que seguramente no estarán viendo, a que pongan en su agenda que los días 12, 13 y 14 de abril ya tienen una cita en COIN, que queremos contar con ellos, que queremos que se lleven a cabo los concursos morfofuncionales con la intención de que el Salón Andaluz del Caballo COIN siga siendo un referente a nivel nacional. A ver, yo siempre digo que los años te dan la experiencia. Yo tengo mis años, luego puedo hablar desde la experiencia. Siempre también digo que un alcalde no tiene que saber de todo, pero sí tiene que saber escoger a las personas que la ayuden a organizar. Y ahí en COIN, tanto Gabriel como tú, habéis cogido a las personas porque tú le has dicho que hay que hacerlo de corazón. Así es. Y estos señores trabajan de corazón. Así es. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer, primero es conocer sus limitaciones, naturalmente no ser osado a la hora de emprender aventuras que, bueno, de las que naturalmente todo el mundo no puede conocer, pero sí es importante saber rodearte de ese equipo humano que son entendidos, porque ellos son muy entendidos, son conocedores de lo que vamos a hacer y son conocidos también. Por lo tanto, contamos con la garantía de que va a hacer un trabajo bien hecho, de que está garantizado, de que vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para poder hacer un gran salón andaluz del caballo y, naturalmente, está todo ya preparado, está todo enfocado y solo nos falta ir contando con la participación de los ganaderos de toda la zona, naturalmente, de toda la región y de donde quieran venir, naturalmente. De eso hablarán ellos con mayor profundidad, que son más conocedores. Pero está claro que nosotros, los políticos, tenemos que hacer eso, gestionar bien los recursos públicos, en primer lugar, promocionar eventos como este, que van a dar tanto al turismo como a la hostelería local un importante impulso en esta época de dificultad económica, porque la austeridad, bien entendida, pasa por no gastar donde no se debe gastar y sí emplear los pocos recursos donde hay que emplearlos con el fin de que estos generen, a su vez, una sinergia económica y empresarial que permita crear ese movimiento de personas y riqueza en el municipio. Por lo tanto, yo creo que el Salón Andaluz, además de ser un espectáculo y un gran encuentro a nivel de pura raza de caballos españoles, también es un importante revulsivo para nuestra localidad, para nuestra ciudad, para Coim, que va a contar durante esos días con mucha presencia de personas y que va a dinamizar la economía local en esos días. Además, tenéis la suerte de que el pueblo de Coim se ha volcado con vosotros en estos eventos, porque, si no recuerdo más, la romería de Fuensanta, vuestra virgen, vuestra patrona, y la feria de la naranja, también, y porque los toros, un año sí, otro año no, pero es acá... Este año va a haber toros a lo mejor. Es acá, y además son los comerciantes y los vecinos, y eso, cuando tiene raíces, porque es acá, como ha dicho el señor alcalde antes, se ha convertido en la referencia del caballo español a Andalucía. La prueba es que Málaga lo intentó, ya no hubiera más pueblo, que entonces los pueblos cuando voy allí dicen, ¿tú qué dices? Y no la ha salido. Sí, es cierto. Oye, aquí hay un trabajo, que esto no es, que aquí se termina, y que esto no se hace en dos días, que son muchas horas de trabajo. Bueno, don Francisco, usted, cuando yo lo conocí, era un chaval. Ya tiene barba, tiene patillas, campeón de España en el año 2009. Esa afición es bonita, ¿eh? No, pero la verdad es que yo llevo muchos años dentro del mundo del caballo, aunque no vivo de eso, pero mi afición desde siempre ha seguido el mundo del caballo y lo apoyaré incondicionalmente este donde esté. Entonces, pues, estamos realizando el morfólogo este, auguramos un éxito, aun teniendo en cuenta los difíciles momentos que estamos pasando, porque somos conocedores todos que los ganaderos están pasando una situación económica en mal momento, pero también animamos a los ganaderos que tienen que minerar el ganado, tienen que promocionarse, tienen que realizar concursos para poder ir al campeonato de España. Entonces, con esas bases contamos nosotros y con eso estamos trabajando para que sacar 2013 sea otro gran éxito, como lo ha sido en anteriores ediciones, porque hay que tener en cuenta que somos el tercero o cuarto concurso morfológico más importante a nivel nacional. Me atrevo a decirlo. Además, tú eres de los que van siempre en compañía de la comitiva, como digo yo, donde me lleven voy yo, y me lo trago, que no voy a pasear, no, voy a emprender, y yo de eso doy fe. Yo parto de la base que cuando se está realizando un trabajo hay que hacerlo de forma desinteresada e intentar de aprovechar todo lo que se pueda y de echar una mano y de... Y cuando hablamos de un tema como es el mundo del caballo, que a ciertos sectores que no nos dedicamos a eso, más que no nos dejan, sino que nos cuesta el dinero, pues como esto no lo hagas tú por una afición y por un... unas ganas de que se hagan proyectos sobre lo que a ti te gusta, pues entonces esto no se llevaría a cabo, evidentemente. Esto nos cuesta mucho horas de trabajo, económicamente nos cuesta mucho dinero, pero bueno, ante todo, pienso que ese es el mal menor, ¿no? Yo agradecería, le agradezco mucho al Ayuntamiento que haya tomado la decisión de retomar la decisión, porque sabemos las malas situaciones económicas que estamos atravesando, el año pasado hubo que hacer un receso, no había medios económicos para poder hacerlo, es comprensible, y hombre, y sí quiero aprovechar las cámaras de televisión para agradecer al Ayuntamiento el esfuerzo que está haciendo para que esto siga siendo lo que ha sido siempre, una realidad. Entonces, en ese aspecto vamos a seguir trabajando y animamos a todos los ganaderos y hacemos una invitación para que emplacen en su agenda ese horario. Ok, don José, que usted también ha venido para trabajar un poquito, no otra vez te va a escuchar, vamos a hablarle un poquito, un cambio, un cambio, vamos a coger el capote y vamos a cambiar un poquito, vamos a ver. como es lógico, soy todo miembro de ASACAP y además trabajáis, pero tú quizás que tengas la parte del espectáculo quizás que caiga más sobre ti, ¿no? Sí, este año, bueno, todos los años de aquí para atrás he llevado el espectáculo yo, digamos, también con los compañeros, ¿no? Pero vamos, la voz más cantante, digamos, en el espectáculo la he llevado yo y este año, pues, lo voy a realizar, aparte lo voy a hacer, lo va a hacer el Centro Cuesta del Rocío, va a ser otra vez, digamos, con unos cambios y esto va a ser el diario del caballero. ¿De regalitos fue desde el año 2009 cuando tú lo jubilaste, ¿fue así o no? Exactamente, el caballo emblemático, regalito, que además es conocido aquí en Marchena, en La Puebla, en todo sitio, porque tú sabes que lo habíamos paseado por toda España, digamos. Sí, en Marqué, donde iba en Marqué iba al caballo. Iba al caballo, donde iba al caballo iba al Marqué. Eso es, por eso. Bueno, además, hoy lo tenemos de público, sentadito y está aguantando porque eso ya tiene tela que José esté calladito es una suerte, porque después va a ser nato santo día que quiera, aunque ahora nos tiene mandando un poquito los programas de caballo. Sí, se ha puesto ya demasiado cómodo, la nobleza está muerta, está muerta. Bueno, yo me acuerdo que saca con ahí empieza en el 2004. Sí, empezó en el 2004, se hizo un morfológico no puntuable para el campeonato de Andalucía y después ya se han hecho esta quizás en la octava, ¿no? La octava edición puntuable para el campeonato de Andalucía. De España, de la pura raza española. De pura raza española. Bien, yo todavía me acuerdo a nuestro amigo José, al señor Margero, según nos conocemos todos por aquí, preparando los textos para Antonio, que yo aquel año no pude ir, pero no por falta de ganas, lo mismo que hay, algunas veces fallo, fallo, es que... Este año tienes que venir, Bueno, procurar escaparme, ¿eh? Pero a mí cuando me dicen tú quieres mucho acuario o tú quieres mucho... Digo, no, es que cuando me dan... Yo donde me llaman no voy siempre, donde no me llaman no voy nunca. Eso es fundamental. Entonces, tú le coges cariño a las personas por el roce y por el trato que tienes con ellas. Entonces, cuando tú llegas a una población tan bonita, tan coqueta, con el coche dando vueltas, hasta que te llega una amiga y te dice, déjate de dar vueltas, vamos abajo, sube las escaleras, y ves ahí con los escalones y eso un día a mí que no me gusta hablar ni me gusta tomar una copa con los amigos ni nada, me esfuerzan, tú sabes que yo soy muy débil, me esfuerzan, claro, tú lo pasas en grande, en grande, y sobre todo cuando llega una feria que tú ves que están allí todos los ganaderos importantes, pero no de Andalucía, pero para arriba. Da casualidad de que casi todos los años o todos los años el que ha quedado campeón en Coim ha quedado en Sevilla. Eso además yo... Eso quiere decir que Anílton, digamos, los mejores del sur. yo me acuerdo y sobre todo es que no solamente los organizadores, de verdad, los vecinos de Coim te atienden estupendamente y están deseando de agradarte, de explicarte, de que tú preguntes. Yo he pasado allí unos días estupendos con Ramón Benítez que fue uno de los ganadores el último de los caballos españoles, Benítez Moreno, de la mano Benítez Moreno de Cámara, los amigos de colorado, el pobrecito. Pepe, aquí te digo que te repongas pronto que tenemos que comenzar el Arenque. Exactamente, además que se mejore, estuve hablando de entrar allí con él y por lo visto estaba en Barcelona recuperándose y vamos, que lo esperamos. Esperemos allá en la primavera cuando empiece a calentar que nos baje. Jaime Guardiola que le encanta también a Jaime, la zona aquella. Nuestro amigo Paco Santiago que es malagueño también, que tiene su hogar en Mollina y no me falla y no me falla nunca y está allí y da gusto verlo y quien más te puede decir Rafael Yala también está allí Luis Castel con Torre Luna bueno, si es que empiezo a decir, a decir María Fernanda José Luis de la Escalera los que tenemos que hacer casi lo veamos los últimos pero entonces oye, tú llegas allí y tú sabes me acuerdo en el 2006 creo que fue 2006 cuando entré en el pabellón aquí y escuché que venía del stand de Luis Rivera al garañón que tenían allí y que todavía tengo la foto en la productora Salvador Martínez Salvador Martínez el padre de Noelia de la laboradora Peña Peña Salvador Peña Martínez es otro que vi una fotografía el otro día en el 2009 Antonio Martín Torres el presidente de Ubra Luis Rivera y el señor Marquez y allí aquella foto eso está en sitio de honor en mi caso allí en la productora y además nuestro amigo Antonio con un poquito doblado y entonces cuando tú vuelves y cuando vienes de vuelta para acá tú empiezas con el acompañante a pasar la lista hemos estado con este está ahí esto hay que ver el caballo que traía esto te pienso una cosa los espectáculos no porque tú estés delante los espectáculos vuestros han sacado ahí ya quisiera si cap a veces está en un espectáculo como el vuestro ya te lo agradezco que lo ha reconocido pero eso vosotros te voy a decir Lleguando Militar Alvarito Domé también ha estado allí otros años este como es cerca de la escuela de Jerez también está el Barrio Nuevo Miguel Barrio Nuevo también de un espectáculo precioso Carmelo el último que fue Carmelo Pueva Pepillo de Málaga José González Pepillo de Málaga que artistas están dando esos gráficos pero más arte tiene es que de verdad habéis quedado con todo Andalucía y entonces yo lo que quiero que este año sea el espectáculo y como tú dices los ganaderos que vayan que vayan porque vosotros le ayudáis a los ganaderos claro nosotros le ayudamos a los ganaderos y los ganaderos digamos nos ayudan también digamos al evento al espectáculo a los concursos que también se van a hacer varios concursos y hablar un poco también se va a hacer un concurso de enganche de maratón también se va a hacer un concurso de vaquera un nacional B uno de alta escuela que vamos a meter bastantes variedades para que haya digamos de todas las disciplinas para que estén todos los aficionados cada uno en su ¿el enganche que lleváis? ¿maratón? enganche de maratón el concurso de maratón o sea que hacer los obstáculos pasar los obstáculos hoy también invitamos a todo el que quiera ir que el domingo día 3 el domingo día 3 se va a hacer un un curso de enganche un curso gratuito de enganche para todo el que quiera participar que quiera ir por allí bien a niños digamos niños niños y niñas y en fin mayores todos los que quieran ir digamos allí que pueden pueden ir gratuitamente a echar un ojo y a participar en el concurso aprovechando porque aquí lo aprovechamos todo aquí aprovechamos todo que la otra ¿cuándo fue? yo que tengo la cabeza muy grande tú sabes en mi canal si la vuelta no, usted lo ha dicho es gratuito el curso es gratuito lo dice y resulta que lo tenía llamé al amigo Sebastián Mandera para pedirle un favor y estaba en tu casa cenando conmigo y además me he acordado porque Coim tiene unos parajes preciosos para hacer paseo a caballo exactamente ¿habéis tocado el turismo cuestre o lo estáis tocando por allí por la zona que hay? sí, lo estamos tocando además de hecho el centro cuestre está haciendo bastantes rutas por allí por la zona de los pinos de allí de Coim y la zona de Darbuqueria y todo eso hay una zona muy bonita y estamos dando la estamos dando rutas de hecho este domingo tenemos una ruta ¿y la estáis promocionando? la promocionamos en la medida de lo posible sí, pero se está promocionando porque Coim tiene a nivel paisajístico tiene mucho encanto tiene Coim tú tenés en cuenta son 128 kilómetros cuadrados es un territorio amplio y tiene muchas zonas de bosques de pinares de alcornocales y en esa zona donde está situado el nacimiento la ciudad del cine etcétera que en Coim tenemos una ciudad del cine también que otro día que hablemos turismo podremos tener ocasión bueno donde se han hospedado muchos de los ganaderos y muchas de las personas que iban a al sacar Coim se han hospedado en la ciudad del cine porque es una residencia hotelera de turismo rural que ahora mismo está cerrada porque los anteriores concesionarios terminaron la concesión y ahora mismo está en concurso de licitación para volverlo a dar en concesión ¿no? bien pues hay una zona de pino y de bosque preciosa donde se están haciendo rutas a caballo se está haciendo muchos senderismos se está haciendo muchas rutas guiadas y bueno hay que explotarlo ¿no? nosotros tenemos que complementar el turismo de sol y playa que tenemos a 20 minutos que tenemos a 20 minutos usted sube a la zona alta de la caseta de guarda de allí de Barranco Blanco que ardió por desgracia el 30 de agosto como todos sabréis Cerro Blanco el Barranco Blanco donde se inició el incendio en agosto allí el Cerro de la Alamí no te sube y ves toda la playa de Marbella y de Fuengirola y de mi hija así que estamos a 20 kilómetros estamos a nada es que tenéis la suerte de que tenéis la costa a nada a 20 minutos a 20 minutos entonces ese turismo de sol y playa y golf que también está en la costa del sol lo tenemos que complementar con el turismo interior de hecho por parte de la Diputación Provincial de Málaga se está llevando a cabo ahora mismo una campaña se llama VITA que es turismo interior y alternativo y se está promocionando el turismo paisajístico gastronómico cultural artesanal y en ese sector está bien posicionado la gastronomía tampoco por eso digo buenísimo y doy fe de ello hasta cuando está abierto el plazo de inscripción pues está abierto el tema del morfológico lo lleva Francisco lo lleva Francisco yo ayudándole también pero vamos vamos a seguir con Francisco hasta cuando está abierto el plazo tenemos puesto el plazo de inscripción hasta el 30 de marzo con un aforo de 120 animales y esperamos llegar a más pero bueno el aforo son 120 pero si viene algún compromiso que se pudiera es que el problema vuestro es que Cantarrana es Cantarrana es Cantarrana tiene 20.000 metros cuadrados o sea que es bastante grande pero cada vez hay más naves y cada vez más cosas y porque vosotros lo que montáis es la pista de inscripción una pista chiquitita de entrenamiento que está cubierta y después vuestra nave para los stands comerciales porque también ya vais a estar comerciales están ganaderos que estamos hablando la pista de carpa de espectáculo que es que estamos hablando de una feria de verdad una pista una carpa donde alberga una pista de 60 por 20 que son las medidas reglamentarias porque queremos seguir manteniendo la categoría nosotros somos categoría en un concurso morfológico y queremos seguir manteniéndola entonces pues en cuanto a instalaciones hay un montón de metros que está adecuado para el cómodo funcionamiento del morfológico y lo que es la zona comercial porque el morfológico después tiene sus exhibiciones que es lo fundamental y además tiene una cosa muy buena que tiene fácil acceso a verlo todo corraletas espectáculos todo y además es dinámico porque entra en una sala y no te dicen no, tú puedes ir donde tú quieras y además la cosa comercial es lo que hemos dicho la gastronomía de escándalo o sea que lo bueno que tiene Coín es que veo caballo como me tomo mi comida con mis amigos y ahora vamos a ver otro caballo que ya no he visto de feste que tú no has visto o tú no has visto la belleza que tú no has visto y eso de verdad que es que da alegría y tanto para visitante como ganador no, o sea que Coín se caracteriza fundamentalmente por el acogimiento que tiene con respecto al pueblo con los ganaderos la gente de la asociación se vuelca mucho en el evento y eso facilita mucho la labor que llevamos a la hora de hacer el morfológico entonces eso da mucha comodidad a un ganadero y a todos los visitantes que va por lo visto yo pago el transporte digo yo cuando hablo de Coín yo soy Coín yo pago el transporte a los ganaderos pero yo mando a recoger los caballos eso nada más que tiene un motivo creo yo que no vaya un camión con un caballo sino que si yo tengo un porte y le puedo hacer un precio más interesante porte preparado para transporte de caballos no el camioncito de mi primo Juan no, no, no un camión preparado que se dedica a ese porte y entonces venga que hay que ir a Fuente Andalucía a Fuente Andalucía que va al camión pero espérate pásate por el ciudad porque me caben dos caballos más yo creo que así es la eficiencia es que la única forma que hay de la única forma que hay que sigamos con esto es evidentemente sacando unos números que al ayuntamiento le sea cómodo si sacamos unos números en los cuales el ayuntamiento se siente incómodo pues esto es la crónica de una muerte anunciada se hará hoy que está la cosa buena pero mañana si está la cosa mal no se hace entonces esa no es la visión que nosotros desde la asociación desde la directiva tenemos de lo que es el evento en sí para nosotros el evento de Sacascoín no es un recinto donde hay cuatro caballos y medio dando vueltas nosotros para nosotros Sacascoín ya hace es un evento que forma parte de lo que es el organigrama que tiene el ayuntamiento en cuanto a festejos dentro de el calendario del calendario vosotros habéis tenido unos años yo digo vosotros y yo también porque como lo he vivido con vosotros con Equimur ya Equimur no tiene problema porque Equimur ahora es en marzo y vosotros o sea que el que esté en Equimur puede ser también en Sacascoín y además desde aquí a los ganaderos quiero decir una cosa muy importante los concursos morfológicos están ya pegados más alazo de espanto hay muy pocos ayuntamientos que se atreven con los concursos morfológicos vamos a dejarlo claro y eso o sea que y vosotros que sois de los primeros no dejadlo para el final y asistid además dais comodidades y además a los mozos también ayudáis para darle al ganadero un poquito de pena nosotros para ayudar un poco al ganadero porque sabemos lo he dicho antes sabemos las circunstancias económicas como están y ellos lo están pasando fatal pues lo que es el tema de inscripción no se va a cobrar nada como se viene haciendo en las antiguas ediciones estamos haciendo gestiones para que lo que es el transporte especialista en transporte de caballo vaya a recoger los animales y el tema de mayorales pues se lo hospedará sin coste alguno para el ganadero con lo cual estamos poniendo una serie de condicionantes para que el ganadero no tenga tantos gastos y a su vez se sienta más cómodo a la hora de ir allí y además desde aquí hay algún llamamiento de los ganaderos porque tienen una difusión inmensa a través de vuestra televisión a través de vuestra prensa y a través de los que vamos por allí que también sabemos quién ha estado quién no ha estado los artículos eso siempre es fundamental que no todos los morfológicos tienen esa publicidad que da COI porque además COI tiene una cosa muy buena que aparte de llevar el morfológico aprovecho con mi familia si quiero llevar mi familia y puedo dejar a la familia haciendo sus compras yo estoy viendo el morfológico y después por la tarde me la llevo el espectáculo y disfrutamos todo eso es una cosa muy importante además este año este año también se va a hacer un pase de modelo digamos de traje de flamenca o sea que también eso a las mujeres sí pero no diga mucho que no me llevo la vista bueno más no sea baratito escúcheme nuestro amigo José estará allí en el espectáculo por supuesto es un miembro más del espectáculo es que es la voz es la voz es la voz es la voz de Pepe no se concebiría normalmente por supuesto ahora lo concentramos durante 20 días después de semanas entramos de allá concentrado para que no se pierda y para que no alta escuela ¿tenéis ya previsto quién va a la alta escuela? no todavía no porque todavía no está puesto la de esta descripción pero vamos normalmente allí tenemos la la ventaja de que se han celebrado el primer campeonato de España de alta escuela y se han celebrado bastantes concursos de alta escuela entonces la verdad que siempre han asistido bastante gente pero vamos todavía es que lo habíamos pedido el concurso y todavía no está abierta la hoja de descripción pero vamos cuando la abramos creo que sí que no habrá muchos problemas y después los de la Bacarabé también sí todos los años han habido como mínimo 14 o 15 personas tampoco queremos alargar muchos jinetes porque primero que ya se pone también un poco aburrido y segundo que tenemos que que arreglarnos al horario que tenemos del morfológico tú me has escuchado cuando yo he empezado media hora fue un poquito para que nos quedemos con ganas si no lo creo que me aburro y es peor y esto la gente tiene que ir a ver lo bueno ahí está quiero ver bueno me entretengo ahí está quién o iba a ser vosotros y a don Francisco como criador de Asno Andaluz que el Asno iba a tener la resonancia de esos dos años que tú que ya por cierto mala suerte para nosotros para los de Guay porque ellos que estaban que han salido y le han dicho firma aquí cinco años para el nacional y han firmado bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada que no se pierda que no se pierda claro por supuesto pero si eso es lo que tenemos que hacer y ahora vosotros en aquella zona tenéis bastantes criadores sí o sea que es que una cosa es otro mundo pero bueno entonces el maratón ya hemos dicho hemos dicho dos más escuelas dos más clásicas clásicas este año no habíamos apuntado nada todavía para eso y el niño ¿cómo va? hay que preguntar por tú el niño va muy bien muy bien estupendo ahí estamos liados con los espectáculos y se puede decir de cásterle bien en el cargo ¿no? sí además yo como dijo el otro yo creo que está mejorando yo hace un año que no lo veo pero tú sabes que estoy que preguntar a todos los hijos por ellos que lo de a José Luis Ramírez y digo tu niño sigue de igual y dice digo porque lo vi hace tres días pero si no eso es bueno y además una alegría cuando un padre ve que su hijo sigue esos pasos aficionado no obligado por afición sí es que esta profesión como no sea aficionado nunca va a llegar a ser un profesional siempre te vas a quedar en la mitad como no te guste tiene que ser muy buen aficionado para llegar a ser un profesional si no te quedas atrás aquí hay un problema que los animales son seres vivos y no saben si es viernes santo exactamente si es domingo de resurrección si es lunes todos los días hay que cuidarlo sí pero después ellos te dan la satisfacción pero tu hijo como de cáster tiene una casa buena que cuando ha ido a Rocío a Correo o ha ido a eso primero está su caballo claro después estaba la novia y después estaba él hay que irlo cuidando eso es muy importante eso no le entra en la cabeza que no te escuche la novia que si no no veas no 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 pero es así la última vez la última vez estuve aquí precisamente en una venta aquí al lado de Marchena que paré y venía yo digo antes de entrar y me lo encontré y los doy cuando vamos a Rocío a alquilar una casa para la Candelaria o porque vamos a correr o por lo que sea lo primero que miro es el dormitorio de mi caballo eso es lo fundamental si mi caballo está bien yo estoy bien aunque yo duermo allí Andrés pero si el caballo no está bien no está bien nadie claro pero si es que son mis pibes hermanos si es un binomio por eso vosotros estoy funcionando porque soy amante de los caballos y por eso Sacá Coín tiene lo que tiene mucho cuidado que todo el mundo tiene a suyo el tiene a suyo pero Sacá tiene un espíritu especial si la gente es como el pueblo ese coqueto que yo dije que un pueblo coqueto pues ese encanto es el que te envuelve Coín tiene una calor humana muy grande y se nota se nota todos los mayorales o los ganaderos cuando llegan allí tienen cualquier problema está la organización allí el problema se resuelve rápido eso es mucho eso es mucho llama fulanito llama fulanito el problema está solucionado es mucho porque tú te cuentas cuando tú vas a buscar al ganadero el ganadero dice el mayoral Pepe aquí a Coín a Judo a Coín a decir aquí aquí que es un sitio importante esa es la diferencia esa es la diferencia yo la alegría de otra otra vez otra edición que sí que va a costar estamos reduciendo y sobre todo en las caras se ríe mucho pero en las caras de mí cuando con el teléfono se dice oye que yo tengo que dar cuenta 22.500 habitantes y que mi pueblo es el que tiene que salir bien en los papeles que esto es muy fácil esto lo hace cualquiera pero hay que hacerlo y sobre todo hay una cosa que esta tiene que salir aquí lo que yo digo por ahí que voy a hacer es porque me sale del corazón es una de las ventajas que vosotros tenéis por eso cuando llamáis a alguien enseguida dicen vamos si no puede ir una persona es porque de verdad que no puede vamos ya está hombre siempre que hay mucha comunicación y además sobre todo la zona de aquí de Carmona Marchena La Puebla en fin y todo ya llegando a Sevilla en Constantina todos los ganaderos de esta zona de por aquí han participado todos los años y además ahí es fuera de Andalucía yo si quieres te mando una historia si, si y además lo tenemos yo tengo una carpetita de por el Coín ahora que estamos aquí te digo que todas las zonas estas han sido de los pioneros que fueron y además Coín tiene una cosa que a mí no se me olvida que es el patio de ese convento convento Santa María ese patio de ese convento que cuando tú escuchas tu charlita la presentación me acuerdo eso fue en el 2008 la iguala que me llamó nuestro amigo Miguel Vardé me dice Antonio no me fallará todavía estoy viendo al señor Alcarde que no era señor Alcarde 12 a Francisco sentada en la misma fila con otra persona más porque son detalles que y después nos fuimos allí al patio del convento y echamos una tertulia de escándalo y además después nos fuimos a comer este año haremos la presentación también allí como normal haremos la presentación allí del cartel y echaremos un ratito allí también la presentación del cartel si yo puedo ir ya estoy allí pero si no el cartel lo tengo que recibir rápido para darle difusión lo que sí quiero es que que contéis que en el programa de radio aquí en la televisión todo lo que queráis está en vuestra casa después ya van a ir entrando por teléfono cuando vaya a venir aquí cada vez que eso no vaya a venir aquí pero entrando por teléfono me va a ir porque llevamos tanto esto va mejor esto va peor lo que sí o sea que hasta año tiene que ser lo que era y lo que ha sido siempre desde 2004 si no 2004 que no quería nadie por sacar y estamos ya en el 2013 y está ahí es importante también Antonio la participación del sector comercial y empresarial en los stands eso es muy importante aparte como la fundamental es el concurso morfológico y el espectáculo que si es de calidad pues mejor porque muchas veces los espectáculos parecen todos iguales muy parecidos con lo cual hay que ir introduciendo variedades y cosas nuevas para que el público y el espectador se sienta a gusto y salga agradable pero también una parte comercial que son los stands los stands que son los que se ubican dentro de la nave cubierta que ahí donde se llevan a cabo también transacciones económicas importantes desde los productores de cosas relacionadas con el caballo agroalimentario por ejemplo el colegio veterinario de Málaga ha confirmado ya su asistencia y su presencia allí en fin que es importante también que toda aquella persona que esté relacionada con el sector agroalimentario y del mundo del caballo pues solicite su stand van a hacer unos precios muy 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 baratos porque van al coste y que van a tener su presencia en este salón andaluz durante 4 días 3-4 días que le va a venir muy bien también que además quiero decir una cosa que en la época de crisis cuando tengo que hacer la publicidad también importante porque de verdad que cuando tú estás en un stand y tú te tomas la coca cola la copita depende de que te voy a coger el coche por eso siempre que hay acompañado con alguien pues te traigo el coche siempre se habla y a lo mejor no es en ese mismo día pero si puede ser los 15 días o los 2 meses que hago la operación eso es muy importante además aquello es que es acogedor me están avisando que no hemos comido el tiempo es que empezáis a charlar ha pasado muy rápido como todo bueno lo que si os digo que os agradezco de verdad que me acompañéis este ratito para que mis paisanos y toda la comarca disfruten de vuestra y se vaya enterando de COIN pero hay que ir a dar una cuartecita por COIN y sobre todo os digo una cosa 12, 13 y 14 de abril en COIN hay un referente del mundo del caballo un evento estupendo contamos y a los ganaderos que se animen y que se pongan en contacto con ellos y si alguno no encuentra los teléfonos que nos llaman a nosotros que nosotros saludamos y si no que llaman al ayuntamiento que también son se está preparando perdona que me interrumpa Antonio una página web de Sacan COIN 2013 donde hoy día cualquiera en el ordenador pone en Google donde sea cualquier buscador Sacan COIN y le va a aparecer la página web del ayuntamiento del Sacan con todos los requisitos todos los horarios todas las condiciones y ahí se va a poder informar perfectamente de todo de acuerdo la pregunta del millón antes de irnos la entrada cuesta algo al evento no a lo que es la feria no al espectáculo al espectáculo una conversación muy muy popular muy popular muy popular muy popular bueno de nuevo muchas gracias a ti amigos os espero el próximo día un saludo un saludo un saludo no le saludo tal $ dead $ psilon $ $ $ $ $ ¡Suscríbete al canal!